Ingresamos en un nuevo tramo de información, en un nuevo tramo también de Observatorio Rural para hablar ahora del sector lanero. El mercado australiano cerró la primera mitad de la zafra con tendencia a la baja. En la última semana de ventas del primer tramo de la zafra 2013-2014, el mercado lanero australiano registró tendencia a la baja tanto en la moneda local como en dólares americanos. La volatilidad en la relación cambiaria también incidió de forma negativa en el comportamiento de los precios. En este escenario, el indicador de mercados del este bajó 11 centavos para ubicarse en los 10 dólares americanos con 24 centavos por kilo base limpia. La oferta semanal de la lana australiana totalizó en 52.800 fardos, de los cuales se logró vender el 91%. A nivel local, no se dieron cambios significativos en los últimos días, ya que algunos empresarios decidieron postergar las compras para después de que se reanúe, sobre todo las operaciones a nivel de Australia, en la segunda mitad del mes de enero. José Luis Trifoglio analiza el mercado desde el escritorio San Marano y Compañía. Muchas gracias, Damián. Un saludo para ti, para todo el equipo y la audiencia. Culminaron los remates en Australia programados para la primera mitad de la zafra 2013-2014, con tendencia a la baja tanto en dólares australianos como en dólares americanos, básicamente por el comportamiento de dos factores. Uno de ellos fue el importante volumen de lana que pusieron a la venta los productores australianos, a los que se le sumó también un pequeño volumen de lana producida en Nueva Zelanda. La demanda, obviamente, ante tan importante oferta, fue cauterosa, fue selectiva, y se comercializó, si bien un porcentaje importante, fue inferior a lo que se venía observando en semanas anteriores. Es así que el indicador de mercados del este en dólares americanos, que es, por otra parte, la referencia que a nosotros nos importa, bajó 11 centavos, un 1,1%, y se ubicó finalmente en 10 dólares con 24 centavos por kilo base limpia. Esa tendencia la acompañaron los precios de todas las categorías de lana para peinar que se pusieron a la venta, y los descensos se ubicaron entre 0,2% para las lanas de 22 micras, y hasta un 1,8% para las lanas de 18 micras y medio. Como decíamos, la oferta fue importante, superaron los 52.000 fardos. Por otra parte, fue el volumen de lana ofertado más importante en lo que se registró semanalmente en esta primera mitad de la zafra 2013-2014. Las próximas ventas, las primeras del año 2014, se van a desarrollar en la segunda semana del mes de enero. Todavía no se sabe a ciencia cierta si va a ser el 7, el 8 de enero, pero por allí van a estar los primeros remates. Aún no se han inscrito ningunos fardos para esa ocasión, pero probablemente la oferta puede ser voluminosa esa primera semana. Hay muchas expectativas porque, por lo general, las primeras semanas después del tradicional receso de Navidad y fin de año, en los últimos años, por lo menos, se ha visto una recuperación en los valores. Y en ese sentido, estamos todos a la espera de ver qué sucederá en esa reanudación de las ventas, que va a estar, de alguna manera, reflejando también lo que va a suceder, principalmente en el hemisferio norte, en cuanto a las ventas al por menor, en estas tradicionales fiestas, que van a marcar las necesidades de los distintos eslabones de la cadena textilanera. Ojalá que sean bastantes, que el clima también en el hemisferio norte continúe siendo frío y eso provoque un aumento en la demanda de productos de lana y que, a su vez, se vaya trasladando en los distintos eslabones de la cadena y llegue al sector productor con buenos valores para el año próximo. En lo que respecta a la plaza local, prácticamente también se está entrando ya en el tradicional receso de Navidad y fin de año. Cada vez, semana a semana, la operativa es más reducida. Ya hay algunas empresas que están ordenando un poco las barracas, ya descargando las lanas compradas en semanas precedentes y no enfocándose en la compra. No obstante lo cual, algunas otras están adquiriendo materia prima, en particular lanas córdiales se han comercializado en los últimos días y algún note fino también. Pero también en nuestra plaza, con expectativas de ver qué sucederá en la reapertura de Australia, porque eso, evidentemente, se va a ver reflejado en los pedidos que vengan del exterior y, a su vez, también en la demanda hacia el productor. Con respecto a los valores que se publicaron por la unión de consignatarios laneros y rematadores de lana de Uruguay, precios promedios en estos últimos siete días fueron los siguientes. Lanas grifa verde de 20 a 20.9 micras, 6 dólares con 65. Estamos hablando, reitero, de promedios de negocios que se hicieron en esa categoría. Entre 22 y 22.9 micras, grifa celeste, 6 dólares con 0.7. Entre 23 y 23.9 micras, grifa verde, 5 con 30. Entre 25 y 25.9 micras, sin acondicionar, 4 dólares con 20. Entre 26 y 26.9 micras, grifa celeste, 3 con 75. Estamos hablando de 27 a 27.9 micras, lanas acondicionadas, grifa celeste, 3.40 y 3.50 grifa verde. Entre 28 y 28.9 micras, sin acondicionar. El promedio fue 3.19, 3.25 grifa celeste y 3.30 grifa verde. Ya pasando a las lanas de 29 a 29.9 micras, grifa celeste, 3 dólares con 22. Y los subproductos, barriga fina y subproductos finos, se pagaron entre 80 centavos y un dólar, dependiendo allí del tipo de acondicionamiento y también de la finura. Y las lanas barrigas generales, entre 60 y 65 centavos. Es decir, amigos, que culminamos la actividad prácticamente comercial del año 2013 y con todas las expectativas centradas en qué va a suceder en los primeros meses del 2014, donde se va a comercializar probablemente lo que resta de lana, por lo menos en la mayoría de los casos. Me despido de ustedes, les deseo que tengan una buena jornada, aprovecho la oportunidad también para saludarlos, que tengan una feliz Navidad, que comiencen muy bien el 2014 y nos reencontraremos próximamente después de todo ese receso con más información, más asesoramiento aquí en San Blano y Compañía. Que pasen muy bien.